Nos encontramos acá precisamente en el sector Puente de Arco, Heredia, San Roque, precisamente adelantando una hora para el cierre definitivo, cierre total de esta conexión entre Mogotes y el Valle de San José, pues situación que se tomó en virtud a la situación que se está viviendo en el municipio de Mogotes y que tenemos que precisamente acatar las medidas de manera total, así como se está cerrando esta vía, también en horas antes se cerró la vía que comunica a Mogotes, sector Verea, San Roque, con la Verea de San Gil, Verea Santa Bárbara, Puente de Santa Bárbara, también se adelantó precisamente ese cierre definitivo, teniendo en cuenta todas las dificultades que se nos han venido presentando. Y aquí se sigue precisamente con estas labores hasta llegar a Puente Escalera, que es la Verea San Roque, que comunica también con parte de San Gil, sector Boquerón. Lo tenemos que hacer definitivamente en vista a que hay desobediencia de algunas personas que no acatan las medidas del gobierno nacional y del gobierno departamental y desde luego del gobierno municipal. Aquí por encima de todo tenemos que proteger la salud de nuestros mogotanos, proteger la salud de cada uno de los ciudadanos que viven en la jurisdicción del municipio de Mogotes, y por eso vamos a seguir tomando medidas más drásticas, porque hoy lo que nos interesa es realmente la vida de nuestros ciudadanos. Le agradezco muchísimo y vamos a seguir trabajando. Aquí tenemos la maquinaria, tenemos las boquetas, tenemos la retro, tenemos la motoniveladora, y desde luego acompañado por las fuerzas vivas de nuestro municipio, Policía Nacional y por la Administración Municipal. Vamos a seguir trabajando por Mogotanos de la mano.